ahora, otra duda también que tenía, tío esto es algo que sucede muchísimo menos, pero bueno, también quería preguntártelo, tema contacto físico, ¿tú en FMS alguna vez has restado puntos o lo que sea desde esto subí un vídeo hace poco tío, por lo que pasó con Lance Lirical y Raptor, lo tengo en el canal además hostia, ¿qué es lo que pasó? ¿te puedes creer que no he visto qué es lo que pasó con Lance Lirical? vale, yo te cuento lo que pasó lo que te cuento te cuento lo que pasó, al final ¿sabes qué pasa? que han habido ciertas situaciones conflictivas que dependiendo del competidor que lo haya hecho, se la ha permitido de una manera o de otra, por ejemplo, creo que de toque le empujó a Mecha o fue papo o algo así pasó, ¿verdad? de toque a Mecha vale, al final yo creo que el efecto que tiene en el competidor lo que, el contacto físico, no, o sea, creo que realmente la responsabilidad recae en el que lo ejecuta, quiero decir si por ejemplo de toque empuja a Mecha y Mecha aprovecha ese empujón para improvisar sobre ello y para venirse arriba, eso no justifica el comportamiento de toque, ¿vale? o sea, creo que esto es una cosa que a nivel disciplinario sí que se tiene que tener muy en cuenta y el claro ejemplo es lo de Raptor-Lancer Lirical, o sea, de repente está Lancer haciendo un minuto, dice algo de su padre a Raptor y Raptor de repente hace como está ahí y claro, coge Lancer por el estímulo de estar ahí y le dice a su padre, mira tío, yo que sé tu hijo es malísimo, voy a perder la batalla contra mí, ¿vale? y coge Raptor se rebota, cosa que me sorprendió muchísimo porque Raptor es un tío muy profesional que ha estado en un montón de competencias campeón internacional que Raptor precisamente es uno de los competidores que ha tenido que combatir con que él haya caído un montón de hate y que no haya tenido el reconocimiento que se debe para un campeón internacional de México, bro total, total, total además, bueno, no, además Raptor fue o sea, a ver, todos los campeones internacionales tienen un mérito brutal y son justos pero Raptor sería como hasta el más justo en cuanto a que él fue terreno neutral totalmente, ni público ni nada encima, para los que le decían que le escribía ganó un internacional en la que todas las rondas que hizo eran temáticas o sea, neutral, temática vamos, y tiene un mérito que flipas hermano, el Raptor tiene el efecto un poco escone que constantemente tienen que estar demostrando que son los mejores y el público del freestyle que tiene la memoria muy corta se olvida de ellos porque no son la punta de la lanza me explico, o sea, por ejemplo de Chuty no es tan fácil que se olvide aunque Chuty tiene que estar constantemente ganando y ha ganado supremacía descalzo, bro sabes lo que te quiero decir lo ha hecho increíble, la verdad total pero bueno, el efecto Raptor que me sorprendió mucho la actitud de Raptor porque lo considero súper profesional que siempre da el callo que siempre está demostrando constantemente la casta de campeón que tiene y contra Lancer pasó eso de repente cuando Lancer le tira a su padre Raptor de repente se acerca le medio empuja que no lo pilla la cámara pero sí que es verdad que lo desplaza y dice ¿ahora qué? y se pone a gritar y la voz de Raptor entra por el micro de Lancer mientras Lancer está rapeando yo, esta acción que ha sido un poco como de las más de las más vistosas a nivel profesional no solamente no se le castiga sino que bueno, para mí desde mi casa gana Lancer clarísimamente o sea no solamente no se le castiga sino que gana la batalla ¿vale? entonces ya que gane o no ya te digo muchas veces hay muchas batallas que esto lo podemos debatir luego que desde casa no se ve para nada igual que la esencia que se percibe en directo o desde casa por ejemplo desde una posición más calmada igual se interpretan cosas de una manera mucho más ágil ¿vale? pero bueno el tema de Raptor lo que yo dije es que tiene que haber un cástigo disciplinario porque que luego Lancer lirical aproveche ese estímulo para tirarse encima sacar petróleo de la situación y se venga arriba bueno Raptor no haber hecho eso eso da igual o sea da la sensación como de que si al final no le afecta al competidor no pasa nada esto no funciona así force si nosotros imagínate el ejemplo que puse en la escuela estás en cuarto de primaria y de repente hay un niño hay otro que está yo de pequeño estaba muy grandote entonces al final yo soy ese niño y tengo un compañero de clase de pequeño que me está haciendo bullying tío y me está haciendo bullying y como yo soy una persona tío que no me ponga a llorar que no soy víctima del bullying en ese aspecto tío y que no me vengo abajo no pasa nada la profesora no le da importancia porque soy una persona que se lo está tomando bien y estoy saliendo adelante la consecuencia la consecuencia es algo que va por otro lado es la causa lo que hay que castigar vale independientemente hay que hay que multar ese comportamiento y hay que predicar con el ejemplo tío con lo cual yo una de las cosas que se me ocurrió en primera instancia que creo que es un poco un poco locura vale pero por ejemplo si es un minuto a sangre y esto pasa en el patrón número 3 yo en el patrón 3, 4, 5 y 6 es decir desde que sucede que es en el tercero restaría un punto a la puntuación porque realmente de una manera u otra ya condiciona el estado mental de lo que es el freestyle no hay como una parada no hay una pausa o sea el lancer tiene que seguir rapeando y se le siguen valorando esos patrones aun con el incordio de Raptor entonces al final de la batalla pues yo lo que haría sería en este caso por ejemplo quitarle 4 puntos a Raptor que creo que es un buen castigo claro y luego por ejemplo si eso lo hace 3 veces en una temporada pues a lo mejor quitarle un punto en la clasificación final y que sirva como ejemplo para que la gente se lo piense 2 veces claro creo que evidentemente este tipo de cosas hay que sancionarlas yo lo de Raptor concretamente es que no lo he opinado porque es que no lo he visto ahora me macros ya lo voy a ver al acabar a ver que porque además es lo que dices tú joder que curiosamente siendo de Raptor me sorprende mucho que además pues imagínate un Detoke por ejemplo pues Detoke es verdad que le ves y es más propenso a tener este tipo de cosas pero Raptor no me lo esperaba pues totalmente creo que este tipo de cosas hay que castigarlas evidentemente y además la diferencia que haces tú entre la causa y la consecuencia es que me parece totalmente clave y lo que es el contacto lo que es el contacto físico para ti ¿cuál es el límite? o sea ¿cómo marcaría exactamente cuál es el límite entre lo que ya sí que merece una sanción pues de puntuación o lo que sea o sea evidentemente si en una batalla un tío le pega un puñetazo a otro pues hombre eso tiene que ser descalificación directa evidente y bueno una sanción brutal y bueno lo que sea eso es todo pero para ti ¿dónde está el punto en el que sí que ya empieza a ser sancionable con esos puntos que comentas tú o multa o lo que sea? la alteración la alteración física o sea me parece yo puedo entender que en un momento dado puede haber incluso choque de frentes porque eso es como que es la intensidad del momento yo creo que no es algo que al final sea perjudicial consecuentemente ¿sabes? pero un gesto explosivo como pueda ser un empujón yo eso por ejemplo sí que lo sancionaría directamente vale o sea un empujón está totalmente fuera de lugar y al final el freestyle es una disciplina que llevamos cuidando muchísimos años que mucha gente que está en los barrios que a lo mejor se siente con muchas inseguridades al final practica cada vez más y es una cosa que sirve también el freestyle para salvación de muchos chavales creo que tú y yo estamos en esa rama aunque de perspectivas diferentes que nos ha servido para paliar y para lidiar con muchas inseguridades que hemos tenido pues por carencias afectivas por temas de familias desestructuradas entonces al final creo que la violencia física bajo ningún concepto o lo que se interprete como violencia física porque puede ser que a lo mejor se empujen y que luego tío esa parte de la batalla y entre ellos no pasa nada volvemos a lo mismo es la causa y no solamente el efecto negativo que pueda tener en el competidor en el otro competidor sino ya como instrucción y como vista cara al público creo que es una cosa fuerte que no se puede permitir o sea cosas que sean pues eso igual tema de encararse pues bueno creo que no pero el beso de arcano sabes que realmente yo creo que está súper fuera de lugar el tema de sobre todo que desconcentra toda la mente de toque en medio de o sea entiendo o yo por ahí por ejemplo o sea tema contacto físico claro tema contacto físico descalificatorio no referimos a que por ejemplo esté rapeando y le ponga la mano así o hagas así pero me refiero levemente que esté rapeando y le pongas así ¿sabes? hablamos lo que dices ¿no? de eso de empujones un gesto explosivo que hay una alteración física y consecuentemente sabes que si hay una alteración física por mínima que sea va a ser una alteración por ejemplo aquí que preguntan mira pone casi o eso están alterando ¿sabes? casi o eso dice lo de la gorra de arcano por ejemplo lo de la gorra de arcano lo de la gorra de arcano por ejemplo o sea que quitar la gorra a de toque por ejemplo hermano yo por ejemplo eso no lo admitiría eso yo creo que es subjetivo claro tío porque imagínate que es una gorra que me ha regalado mi novia y la tengo yo para la competición ¿tú quién coño eres para quitarme a mí la gorra tirarla al suelo y pisarla o tratarlo así? es que depende si es una gorra que me ha dado una marca publicitaria pues bueno puedo llegar a aceptarlo pero no aceptaría ni lo de la gorra ni lo del beso de hecho creo que la batalla de arcano de toque a día de hoy creo que arcano no pasaría si se diera en 2022 ¿sabes? aparte porque el pic de la batalla es una rima que no me da cuento que es lo de este chaval Sony este chaval porque Nintendo cada año lo vuelve a superar eso por ejemplo es una cosa que saca porque se ven problemas ¿sabes? y es una cosa lícita pero también es lícito que el juez no te lo compre ¿sabes lo que te quiero decir? entonces lo de la gorra no lo admitiría lo del empujón no lo admitiría lo de Mister Ego pegándole en el estómago a Záscopo creo que le intimida con lo cual tampoco lo admitiría entonces yo como sanción no eliminaría la batalla no le quitaría puntos en la tabla final si es una primera vez que se hace este tipo de gestos pero yo sí que haría lo que os he dicho si es en mitad de un minuto por ejemplo a sangre de principio de temática o de estímulo pues el resto de patrones se quedan hasta que se pueda respirar y haría un punto un punto al rival por cada patrón que quede es decir si me quedan cuatro patrones a mí por rapear y me haces eso a falta de cuatro cuatro puntos menos para el rival y creo que al final eso determina mucho una batalla porque una batalla igualada cuatro puntos o cinco puntos son una barbaridad por favor preguntar lo de papo hablar entre rondas lo penalizarías bueno yo le quitaría un punto un punto o sea pero por cada vez que por cada vez que lo haga yo es que ahí tío o sea por ejemplo lo que es el contacto físico sí que lo estoy bastante como en tu barco y lo entiendo pero en el tema de lo que es el como el trash talk que se llamaría esto de hablar entre rondas es como que tampoco tengo una opinión muy clara porque claro a ver en parte puedes entenderlo como a ver son dos personajes en el escenario están como incitando pues al show que cogen el micro dicen una cosa tú no crees que eso influye en la puntuación quiero decir si a ti una persona coge el micro antes de empezar a rapear te dice madre mía la paliza que le voy a dar al imbécil este que se piensa que yo es que va a flipar y empiezas a rapear enérgicamente sí es superior a una persona que de repente rapea desde la nada si te paras a pensarlo porque enérgicamente dices guau 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 a la que se viene entonces a lo mejor hay la rima inicial por ejemplo es como que favorece la puesta en escena para un juez que a lo mejor no lo tiene en cuenta entonces creo que el hablar entre rondas depende de hablar en qué momento y cómo a ver el qué y el cómo como dices tú creo que son lo que acaban determinando todo para analizar una cosa hay que contextualizarla hay que verla hay que entenderla y ver cómo es pero es verdad que no sé después también claro cuando una persona te hace trash talk también tienes la opción tú de responderlo o si o sea no sé ya o sea en plan de habla que te calles claro y también creo que por ejemplo o sea imagínate que coge batallado contra alguien y ese alguien antes de empezar su easy mode lo coge y dice guau vaya paliza lo voy a pegar al chaval y tal no sé qué pues igual él se suelta su easy mode y también soy yo libre de coger el micro y decir va pues al final que tampoco se va tanto el easy mode no venga voy a dar una paliza yo no sé qué o sea como que también puedes entrar en ese intercambio energías ya carando la vuelta es complicado o sea yo en el tema del trust talk creo que hay que o sea que depende mucho igual del contexto y de cómo haya sido ¿sabes? habría que hacer una o sea que consensuarlo y demás entre jueces y entre la organización y tal para ver dónde estarían los límites y esclarecerlo antes de que pase algo pues como que de repente una persona se enfade y a la mitad de la capela del rival coja y por ejemplo se ponga a hablar gratuitamente porque está enfadado ¿sabes? yo eso habría que hablarlo el puto desoldado pone si te dicen ya sabes que vengo y te como el pene que haría sois unos hijos de puta me bajaría los pantalones directamente y gozaría ¿sabes? que barbaridad